La economía y las finanzas son una de las razones por la que los españoles sufren más estrés. En este sentido, el 70% de los españoles han sufrido ansiedad a la hora de pedir un crédito. Así lo indica el informe El peso de la deuda, implicaciones del endeudamiento en los hogares españoles, elaborado por la FinTech Bravo. En Bravo estamos de 15 aniversario este año y también estamos a vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que es el próximo 10 de octubre, y hemos querido dar visibilidad a una realidad que nosotros vemos todos los días, que es el peso de la deuda en la salud mental de los españoles. El 60% de los encuestados cree que una mejor educación financiera podría reducir sus problemas de ansiedad o insomnio. Es muy importante incluir esa educación financiera. ¿Por qué? Porque es importante que las familias sepan cómo ahorrar o que sepan cómo llevar un balance de los ingresos y los gastos para evitar llegar a situaciones que les ahoguen económicamente y puedan llegar a romper el equilibrio y la salud mental. El informe defiende que el 33% de los ciudadanos está preocupado por caer en una situación de impago y afirma que los productos de crédito son frecuentes. Es un producto ampliamente utilizado por los españoles. Más del 70% de los españoles han confirmado que han utilizado un producto financiero. Cuando no se llega a fin de mes y hay que recurrir a un crédito y no podemos cubrir esas necesidades que son básicas, ¿qué es lo que ocurre? Que se ve muy resentido el bienestar emocional de las personas. El estado de las finanzas afecta la motivación de los españoles, por lo que aprender a gestionarlas es vital para los hogares, según defienden los expertos.